Bueno, nosotros venimos trabajando, como señalaba el diputado Tineo y como habíamos hablado con la diputada Herrera, desde hace varios años, la recomposición del salario docente llevándolo, en el caso de nuestra provincia, a estar entre los mejores pagos del país. Estamos definiendo, en función de los resultados de la paritaria nacional, cuánto va a ser el monto del aumento salarial que se va a otorgar, pero va a haber aumento para los docentes, con un componente nacional más un componente provincial, de manera tal de que, como lo ha señalado el gobernador, el objetivo es mantener el salario del docente alto. ¿Está asegurado entonces este incremento? El incremento sí, simplemente resta definir los porcentajes que, como le señalaba, trataremos de que sean los mejores y fundamentalmente que vayan dicho aumento a los sectores que hoy tienen menos salario. Yo rescato claramente que, más allá de la gestión, que colaboramos con los diputados nacionales, el gobierno del doctor Bedreller ha articulado todos estos años cada uno de los temas que hacen al normal inicio, no solamente en lo que hace al tema financiero, para asegurar el tema salarial, sino también en la cuestión del equipamiento y de la infraestructura. Fíjate que estamos hablando de iniciar las clases con la inauguración de 10 edificios escolares nuevos. Nosotros tenemos memoria de inicios del ciclo electivo en la provincia, donde la provincia con enorme esfuerzo llegaba a pintar las escuelas, a mejorar los techos. Pero digamos, esta característica de estar con esta enorme inversión, que son edificios que vienen equipados, o sea, no son edificios ya que vienen solamente para que la provincia haga la contraparte de equipamiento. Acá hay una decisión muy importante, muy fuerte, que nosotros queremos poner en valor, queremos valorar, y que la sociedad en su conjunto lo valora, porque ya no está en discusión el inicio del ciclo electivo en una fecha o en otra, con las condiciones buenas o malas de los edificios. Acá lo que estamos diciendo es que sabemos que empieza marzo y empiezan las clases en La Rioja. Esto viene ocurriendo desde el año 2007 y nosotros creemos firmemente que vamos a volver a ese mismo trayecto que venimos desarrollando desde las políticas públicas del gobierno.